Música Amén, abra su Biblia conmigo Segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8 Mi tesis hoy es hablar acerca de la visión sobrenatural Cada mes hablamos un tema puntual en esta roca espiritual Que somos cada uno de nosotros Y nosotros somos un edificio espiritual Y segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8 Dice así Tenía el rey de Israel guerra El rey de Siria perdón guerra contra Israel Y consultando con su siervo dijo En tal y tal lugar estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel No pases por tal lugar porque los sirios van ahí Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar Que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse Versículo 11 Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto Y llamando a sus siervos les dijo No me declararéis vosotros Quien de los nuestros es del rey de Israel Entonces uno de los siervos dijo No rey señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Y el dijo Ir y mira donde está Para que yo envíe a aprenderlo Y le fue dicho aquí que él está en Dotán Entonces el vio al rey allá Gente de a caballo Carros y un gran ejército Los cuales sitiaron La ciudad de noche Denme un fuerte aplauso por la palabra Y regálenme su hermosa atención Es impresionante cuando hay hombres Cuando hay mujeres Cuando hay jóvenes Que tienen visión sobrenatural La palabra enseña Que había un plan terrible Del rey de Siria Tipo de Satanás Para querer dañar a Israel Tipo la iglesia Como usted puede observar Cada vez que el enemigo Rey de Israel Hacía un plan para dañar a Israel Dios le mostraba al profeta Eliseo El lugar donde estos atacarían Y que hacía Lo que la palabra enseña Es que Eliseo el profeta Tenía la revelación Y venía a una manera Donde el rey Israel Se preparaba y obedecía Que importante es Obedecer la palabra Que importante es Obedecer la palabra profética Todos nosotros Enfrentamos la tentación Entre pecar o hacer el bien Entre hacer lo que conviene A mi carne O lo que conviene A mi espíritu Y que maravilloso Es ver que el rey de Israel Obedecía la voz profética Porque hay muchos creyentes Que escuchan la palabra Escuchan la palabra Escuchan la palabra Y hacen lo contrario Lo que escuchan Por supuesto Aquí no hay nadie así Pero la Biblia nos enseña Que es importante entonces La voz profética Es necesario Es necesario Que nosotros Prestemos atención A la palabra Decía el salmista En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Contra ti Y aquí hay una tarea Importante En nosotros Aprender a desarrollar Aprender a desarrollar Revelación Todo aquel hombre y mujer De Dios Que desarrolla Revelación Cuando usted Tiene revelación Usted puede ver Lo que otros No pueden ver Usted puede tener Lo que otros No pueden tener Que tiene que hacer Usted Y yo Necesitamos despertar En nosotros El espíritu De revelación Que la palabra Que se me enseña La pone en práctica La palabra Dicen Oseas Capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento Otra versión Dice Mi pueblo Pereció Porque le faltó Revelación Y ahí es donde La iglesia Debe ir Al secreto De Dios Que poderoso Cuando un hombre Desarrolla Revelación Que poderoso Cuando una mujer Desarrolla Revelación Y entiende Cuál es el propósito De Dios Para él Para ella La Biblia Nos enseña Entonces Que cuando el Rey de Siria Se da cuenta Que todos sus planes Eran desechos Pregunta ¿Quién de ustedes Está con el Rey de Israel? Quiero que levante Su mano derecha En alto Cuando usted y yo Estamos conectados Cuando usted y yo Tenemos revelación Cuando usted y yo Desarrollamos visión Subnatural Entonces No importa Donde el diablo Quiera tocar Tú estás adelante Para detenerlo No importa Que el diablo Quiera hacer Contra tu matrimonio Tú estás orando Mujer Orando varón Para que el diablo No toca tu casa Y usted dice En mi casa No entras Revelación Nos adelantamos Al ataque Al enemigo Sabemos Por donde viene Te mandan un whatsapp Hola guapo Como que guapo Usted me respeta Soy hombre casado Muchacha Hola mami Te vi otro día En el super Que linda que estás Lo mismo Me dice mi marido A la iglesia Revelación No importa Por donde Ataque el diablo Tú te adelantas No importa Como quiere hacerte Caer Tú ya estás Ahí fuerte Para poder Debatir Destruir Toda obra El enemigo La palabra Dice entonces Que le dice No, no, no Mi señor rey Es que hay un profeta En Israel Levanta tu mano Derecha en alto Dios está Buscando Hombres y mujeres Que se adelantan En la revelación Hombres y mujeres Que tienen visión Sobrenatural En los cuales Se les puede revelar Lo que Dios Quiere hacer Y lo que el diablo Quiere hacer Contra ti Necesitamos Hombres y mujeres Que tienen la palabra Dice la Biblia Que el profeta Eliseo Estaba en Dotán Y cuando usted va A la palabra Dotán El original Representa ley Que quiere decir eso Que el profeta Estaba parado En la palabra Que el profeta Estaba parado En lo que Dios Decía Que el profeta Estaba de pie En los principios Que Dios Le hablaba Y cuando un hombre Y una mujer Cuando un esposo Y una esposa Se para en la palabra No importa Como venga El enemigo Como río El espíritu Del señor Levanta bandera Y te da La victoria Y ahí está el poder No mi señor Es que el profeta Eliseo Se le revela Lo que tú hablas En lo más secreto Que cosa tan más poderosa Usted ya sabe Por donde viene el ataque Usted ya sabe Por donde viene el ataque Y usted ya está ahí Para detenerlo La palabra dice esto Y es claro Escúcheme Eliseo era más temido Fuera de Israel Que dentro de Israel Miren que fuerte Es impresionante Que muchas veces La esposa Le pierde El aprecio Al marido Que tiene adentro Pero afuera Otra vieja Te lo ven bonito Jesús dijo No hay profeta Con honra En su propia casa No hay profeta Con honra En su casa Que quiere decir eso Que muchas veces Es afuera Que la gente aprecia Ponga atención Muchas veces El hombre Pierde de vista La mujer linda Y buena Que tiene en casa Por andar Muchas veces En la calle Pelando los ojos Para otro lado Y pierde de vista La mujer hermosa Que Dios te puso Como esposa Ya conmigo No hay profeta Con honra En su tierra El mismo Jesús No era querido En Nazaret Ahí está el hijo De José El carpintero El que hace puertas El que hace sillas Es importante Entonces Que se nos revele Cuidar lo que tenemos Si hay algo Que yo aprendí Es aprender A dar gracias A Dios No importa Si tengo abundancia O tengo escasez Cuando usted La palabra Se le revela Aunque está pasando crisis Usted dice Esto es temporal La palabra dice Que lo que viene Va a ser glorioso Que los planes De él para mí Son planes grandes Y de bien Aleluya Yo sé que esto Que ahorita tengo poquito Va a ser mucho Dentro de poco Así que usted Disfruta su escasez Para que en tiempo De abundancia Recuerda De donde Dios Te sacó Cuando usted Separa la palabra Usted está claro Que la abundancia De hoy Hay que aprovecharla Y cuidarla bien El profeta Está en Dotán Debemos aprender A correr Por la palabra Escúcheme Eliseo Era más temible Afuera Que adentro Allá afuera En Siria Decían Es que hay profeta En Israel Usted recuerda Nadaman Se estaba muriendo Y una muchachita Que hacía las tortillas Que limpiaba la casa Decía Si el general Va a mi tierra Sabrá que hay profeta En mi tierra Y si el va allá Será sano Y la Biblia dice Que Nadaman Llegó allá Y fue sano Levante su mano En algo Diga Voy a apreciar Lo que tengo Dígalo más fuerte Digo Voy a apreciar Lo que tengo Si tiene su esposa Por ahí Dígale Mi amor Cuide este mangazo Si está su esposo Por ahí Dígale Papacito Cuide esta rosa Primorosa Si porque A veces Perdemos de vista A mi no se me olvida Que mi esposa Me hizo caso a mi A mi no se me olvida Que yo soy El cuento ese De Disney La bella Y el bestia No no A mi no se me olvida Que esta historia Mía se llama La princesa Y su sapo No a mi no se me olvida Que ella es Fiona Y yo soy Shrek Me está escuchando Iglesia Porque muchas veces Perdemos de vista Las cosas buenas Que tenemos en casa Para buscar basura Fuera Y cuando usted Tiene revelación Usted entiende Para que Dios Te llamó Por que Dios Te llamó Y hasta donde Dios Te va a llevar En el llamado Que te hizo Pero usted Está endotando Usted entiende La palabra Usted corre En la palabra Usted camina En la palabra Usted vive Por la palabra Y aunque venga La tentación Usted dice Yo ya te vi Tentación Es más grande El Dios Que vive en mi Que la tentación Que está afuera Es más grande La maldición Que viene Por ser fiel Que la maldición Que viene Por no ser fiel La palabra Te sostiene Dice la palabra Con que limpiará El joven Su camino Con guardar Su palabra Alguien levanta Su mano Y diga Necesito Desarrollar Revelación Alguien diga Necesito Apreciar Lo que tengo Baja tu mano Quizás estás aquí Obligada Porque papi O mami Te trae Agradece a Dios Por padres Que temen a Dios Y te traen A la casa de Dios Bendice a Dios Por padres Que temen a Dios Y aunque sea del pelo Te traen a la casa de Dios Yo hoy Aplaudo a mis padres Ellos me obligaron A amar a Dios Ellos me obligaron A meterme con Dios Ellos me obligaban A leer la palabra Ellos me obligaban A memorizarla Ellos me decían Me voy a trabajar Pero usted se aprende El Salmo 1 Y ahí estaba el niño Ahí estaba el niño Bienaventurado El hombre Que no anduvo En consejos de malos Ni en silla De escanezor Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Será como árbol Plantado Y ahí estaba el niño Junta corriente de agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Cuando aparecían las siervas Y querían sacarme de mi posición Me decían Comerme tiburón Y yo decía Está bien buena Pero sorry Soy vegetariano Es un problema Cuando usted no entiende La palabra Es un problema Cuando usted No se le ha desarrollado Revelación Porque el que no tiene relación Como bruto Cae ¡Ay que bonito! ¡Ay que lindo! Y ahí está el problema El profeta Estaba endotado El lugar donde hay palabra Y nota lo que la Biblia dice Esto es poderoso Iglesia Esto es poderoso Dice el versículo 15 Segundo de Reyes Capítulo 6 Versículo 15 ¿Tiene su Biblia? Y se levantó de mañana Y salió el que servía Al varón de Dios Y era aquí el ejército Que tenía Sitiada La ciudad Mantén tu mano en alto Déjame decirte algo Iglesia Usted es peligroso Cuando usted se mete con Dios Usted es peligrosa ¿Me está escuchando? Cuando usted se para En la palabra Usted se vuelve peligroso Para el infierno Y quiero que me escuche El diablo No molesta A cristianos chimichurris El diablo No molesta A cristianas chuletonas El diablo No molesta A esos cristianos Escúcheme Que no huelen Ni llenen No saben si son de aquí O son de allá Ni Dios cuenta con ellos Ni el diablo Cuenta con ellos ¿Me está escuchando la iglesia? Era peligroso Eliseo Un creyente Una mujer metida con Dios Es peligrosa Y esto a mi Me impresiona Iglesia Porque no mandaron No mandaron a 10 soldados Una compañía De 300 soldados No, no, no Mandaron a un ejército ¿Está conmigo? De gente De a caballo Escúcheme Y dice la palabra En el versículo 15 Segundo de Reyes Verso 6 Y se levantó De mañana Y salió El que servía Al varón de Dios Y aquí Que el ejército Tenía sitiada La ciudad Con gente De a caballo Y carros Entonces Su criado Le dijo Al profeta Ah Señor Mío ¿Qué Haremos? Levanta su mano En alto Iglesia Y él le dijo No tengas Miedo Porque más Son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Mantén tu mano En alto No sé Qué está pasando En tu vida Hoy Quizá todo va bien O muchas cosas Van mal Quizá está bien En tu finanza O tienes un préstamo Tremendo Mantén tu mano En alto Es más poderoso El que está Con nosotros Que la deuda Que hoy te agobia Es más poderoso El Dios Que está con nosotros Que el problema Que enfrentas En tu matrimonio Es más grande El Dios Que está con nosotros Que todo aquello Que se ha Levantado Contra ti Aleluya Él le dijo No tengas miedo No tengas miedo Porque más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos ¿Sabe qué pasaba ahí? Que Eliseo Tenía abiertos Los ojos Espirituales Eliseo Tenía Visión Sobre Natural Eliseo Tenía Visión Desarrollada Alguien puede Levantar su mano Decir conmigo Padre Celestial Dígalo Padre Celestial Abre mis ojos Para la visión Sobrenatural Escuche mi iglesia Si hay algo Que a mí me impresiona Va que su mano Es ver Hombres y mujeres Que tienen Visión Desarrollada ¿Sabe qué pasó? El criado Levantó la cortina Y vio el ejército Sitiando la ciudad Pero cuando Eliseo Abrió la cortina ¿Sabe qué vio él? ¿Quieres saber qué vio él? ¿Quieres ver qué se vio él? Mira lo que dice En el versículo El 17 Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Jehová Que abras Sus ojos Para que veas Y Jehová abrió Los ojos Del criado Y miró Y aquí El monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego Alrededor De Eliseo Ahora escucha iglesia Si usted quiere ver En qué dirección Usted está viendo Usted y yo Necesitamos Revisar Revisar Que estamos hablando Escuche esto Siempre De la abundancia El corazón Habla La boca Si usted y yo Nos estamos alimentando De la palabra correcta Si usted y yo Cada mañana En vez de ver El canal de televisión Donde pasan Cuantos muertos Subieron A la iglesia Cuantos muertos Hay allá en China Por tal virus Usted va a andar Todo el día Hermano Así mire Aleluya Pero usted se levanta A las 5 de la mañana Y pone la radio 106.3 Y escucha Su pastor Milton Bayer Predicando una palabra Y desafiándote Y peleando En tu espíritu Usted va a andar Conectado Todo el día Donde está el diablo Para doblarle la cabeza Donde está el enemigo Para que no se meta Con mis hijos Donde está el diablo Para que no toque Mi finanza Donde está el diablo Tienes que desarrollar Visión sobrenatural Desde el bus Desde el taxi Desde el carro Que tú vengas En tu moto Ya ven calentando Papayito Ya ven calentando Mamayita Oye el diablo Que me lo echo Me lo echo Quizá tu marido Se esperaron los cables Tu mujer Anda más perdida Que Adán Él y la madre Quizá tus hijos Andan por ahí Rebelde Usted venga listo En donde están Los guerreros Que van a alabar hoy Que hoy quiero Meterme en la danza Hoy quiero meterme En la adoración Pero que hoy Le meto un gol Al diablo Lo voy a patatear Vienes con cara De mamita Levanta tu mano En alto Si quieres saber En qué dirección Estás viendo Monitorea Qué hablas Qué cantas Qué dices Cómo actúas Cómo este hermano Ahí pasándola Cómo este hermana Ahí Pasándola Cabarón Pagación hombre Desarrolla usted Poder en el Espíritu De Dios Le dice el profeta A su criado No tengas miedo Que más grande Es el que está Con nosotros Que el que está Con ellos Y le pone la mano Y le dice Señora Abre los ojos De mi siervo Hágame el favor Tóqueme dos personas Acérquenle a usted Y sacúdalo Ojalá le muevan Los piojos De la cabeza Dígale Papá Abre Los ojos De este Muchacho Escúcheme Las muchachas Tanta muchacha Ciega Hoy en día El papá Le dice Hija Tienes 15 años No andes buscando Marido en el colegio Y ella como está ciega El papá le dice Al hijo Hijo Usted sea un hombre De Dios Estudie Prepárese No ande usted Buscando novias En la escuela En el colegio Pero como les casi miro El papi Es que Todos mis compañeros Tienen novias Si El bisquito Si claro Por eso andas Escucha mi iglesia De 10 jóvenes Uno tiene visión Uno piensa en estudiar En salir adelante En llegar a la universidad En graduarse En sacar a su familia De donde está Para que sean bendecidos Al nivel que Dios Ha dicho Pero como todos andan Mire La muchacha Quiere que la bendigan La muchacha Quiere parir Hijo ya A los 13 años Oh si Oye Como las rolas De reggaetón Así dicen Verdad Felices los cuatro Ajá Feliz vos sola Con tu hijo Por andar Mira Retrasada de la cabeza Y falta de visión Donde está la gente Aquí hoy De visión Dije Donde está la gente De visión Aquí hoy Ponga su mano En su vecino Dígale Padre Abre los ojos De mi marido Padre Abre los ojos De mi esposa Escúchame Yo honro Los padres Que a sus hijos Los obligan A amar a Dios Honro a las madres Que a sus hijos Los obligan A tener visión Sobrenatural Porque este tiempo Iglesia Estamos viviendo Tiempos peligrosos A veces A veces el pobre papá Con visión Y la hija Mire Estudia Hija Prepárese Papi Ya voy a estudiar Pero Es que Para verme Con Pancho Escondida Mejor que venga A la casa A la nana Y a la hija Hay que pegarle Una buena Para que las dos Se acuerden El día en que nacieron Vieja sin vergüenza Y niña adelantada Para lo bueno Si son adelantadas Y no me cambie usted A la predica De día El talensor A la iglesia Claro Así mire La nana Y la hija Por eso es que La palabra dice Como un ciego Puede guiar A otro ciego Ay pastor Es que yo le di permiso Porque para que anden En la calle Mejor que se miren En la casa Así como no Rápido Vas a ser abuela Y en vez De crear una hija Vas a crear una hija Una nieta Escúchame las mujeres Las casadas Desarrollan visión Es amando A tu marido Que vas a ser bendecida Escúchame los hombres Es amando A tu mujer Que vas a ser bendecido Pero hoy en día Tengo un marido Mire Que no mira nada Y esposas Que no mira nada Gracias a Dios No en esta congregación Aquí hay pura gente Visionaria Aquí hay puros jóvenes Visionarios Aquí hay puros hombres Y mujeres Que están viendo Con visión Sofrenatural Pero por si hubiera alguno Ponga su mano En su vecino Y diga Padre Abre los ojos De este bárbaro Abre los ojos De esta bárbara Están conmigo Están conmigo en la iglesia Están listos Levanta tu mano Derecha en alto Y mire lo que la palabra dice Están conmigo iglesia Esto me gusta Porque esa es la palabra Aleluya Y entonces Le fueron abiertos Los ojos Y miró Y aquí en el monte Estaba lleno de gente De a cabaño Y de carros De fuego Alrededor De él Iglesia Mantén tu mano en alto Mateo 6 22 Jesús dijo El ojo es La lámpara Del cuerpo Otra vez Mateo 6 22 Jesús dijo El ojo es La lámpara Del cuerpo Por tanto Si tu visión Es clara Todo tu ser Disfrutará De luz Pero si tu visión Está nublada Todo tu ser Estará En Oscuridad Ahí levanta Su mano Y diga Padre Dame Visión Sobrenatural Escúchame bien Mano en alto Lo que Dios Tiene para ti Es grande Escúchame bien Señorita Lo que Dios Planeó para ti Es demasiado Grande Para que te tengas En migacas De otros hombres Mantén tu mano arriba Escúchame lo matrimonio Lo que Dios Ha preparado Para nosotros Dice la palabra Cosas Que ojo No vio Ni oído Ni oído O yo Son las que Dios Ha preparado Para los que Le aman Cuantos aman A Dios Aquí Entonces enfócate En ser un hombre De visión Enfócate en ser Una mujer De visión Yo bendigo A mis padres Me metieron A Dios Me obligaron A enamorarme De Dios A ser un muchacho Visionario Le decía a mi padre Papá me gusta Que era muchacha Me decía Hijo No es la edad Hijo No es el tiempo Estudie Prepárese Lo único que le puede dejar A usted Como machete Como herramienta Son los estudios Enfóquese Mire todo el mundo Como cae en la trampa De las relaciones sexuales Antes del matrimonio Usted enfóquese Y decía Si verdad papá Y decía Estás bonita Mi hija Pero Y yo muy bueno Pero Y me enfoque Está conmigo en la iglesia Me casé a los 26 años Mi esposa da 23 Ambos nos guardamos Y nos guardamos virgenes Bendito sea el nombre del Señor No me arrepiento Haberle dicho No a muchas mujeres Casadas Solteras De todos los colores Que me decían Comerme tiburón Y decían Sorry Que ahorita soy Vegetariano Vegetariano Ahorita no como carne Si se puede Diga su vecino Si se puede Desarrollar visión Hoy en día Veo a mi hija Casi 21 años Guardándose para Dios Le salen enamorados Aquí Y allá Allá Y al otro lado también Y como es mi amiga Y como es mi amiga Me dice Daddy mire Mire papi Lo que me escribe este Está más corrido Que la sea 13 Y me dice Que yo le gusto No papaito Me dice Ya estoy buscando Un hombre de Dios Allá arriba En mi carrera Que ame a Dios Más que a mí Para después Unir nuestros corazones Cuando esté avanzada En mi carrera Yo honro a los jóvenes Que tienen visión Yo honro a las muchachas Que tienen visión Yo honro a los muchachos Que están enfocados Claramente Abriendo sus ojos Alguien levante su mano En esto Padre Dígale Padre Abre mis ojos Alguien dígale Lo que diga conmigo Padre Grita Padre Abre mis ojos Y si hay una muchacha Acerca de usted Sacúdala Dígale Padre Y también a esta Ábrele los ojos Ay Es que me gusta Mejor vista de ojos Que deseo que pasa Está bien Que te gustan los varones Muchacha Pero no es tu tiempo Todo Tiene su tiempo Ay es que me gusta Está bien muchacha Que te gustan los varones Pero no es tu tiempo Mejor vista de ojos Adiós Mangazo Bye bye papi chulo Pero ahorita No es mi tiempo Alguien diga Vendrá el tiempo Vendrá el momento Ahora con mi esposa Tenemos 21 Años de casados Nos amamos Como locos A la iglesia Porque la esperé Con ansias Y ella me esperó A mi con ansias Y el día Que nos unimos Bendito sea El nombre del Señor Ahora nos amamos Nos extrañamos Nos llamamos Nos escribimos Están conmigo En la iglesia Algunas veces Isaac Es nuestro fotógrafo Y entonces le digo Pues hijo Dele Y sabes que hago yo Topo a mi mujer Y la agarro A besos Y dice Papi Voy a cerrar los ojos Y le hacen Pero que rico Que tus hijos Te van amándote Amando a tu esposa Amando a tu esposo Y que vean Que usted y yo Nos hemos guardado Para que ellos También se guarden Decía Jesús Yo me he guardado Para que ellos También se guarden Lo que tú haces Para Dios No es en vano Quiero que ponga Su mano en su vecino En su vecino Padre Y si hay una muchacha Por ahí Con mucho más fuerza Sacúdelo Se ve un muchacho Y dile Padre Abre sus ojos Es la palabra Que al siervo Del profeta Se le abrieron Los ojos Y pudo ver Le van a tomar En alto Un ejército De ángeles En carros De fuego Mantén tu mano En alto Cuando tú te paras Por él Él se para por ti Cuando tú te paras Por el Señor El Señor Se para por ti Me escuchan los hombres Y mujeres hoy Cuando tú te paras Por él Él se va a parar Por ti Aleluya Yo siento a Cristo Iglesia Yo siento a Cristo Iglesia Aleluya Dice el verso 18 Y luego que los sirios Descendieron a él Oró Eliseo A Jehová Y dijo Te ruego Que hieras Conseguera A esta Gente Y los Hirió Conseguera Conforme La petición De Eliseo Después le dijo Eliseo No es este El camino Ni es esta La ciudad Seguidme Y lo guió Hasta Samaria Escucha iglesia La oración Es la entrada A la dimensión Sobrenatural De Dios Satanás No le teme A una Mega iglesia Como esta Sabe Quien le teme El diablo A esos Creyentes Que en la madrugada Cada día Se expostan En oración Es importante Que esta iglesia Este llena Como hoy Pero más importante Que cada cristiano Que llena esta iglesia Sean hombres y mujeres De oración Hombres y mujeres De guerra Hombres y mujeres Donde el diablo Llega Y sale Vapuleado Tenemos muchos Creyentes Hoy en día Modernos De esos Creyentes Que le gusta La oración Express Aun para comer Oran Express Con la comida Adentro Dicen Jesucito De Belén Que esta comida Me caiga bien Amén Por eso No te mantienes Como tu pastor Delgadito Sabes que hago yo Padre bendigo Estos alimentos La tierra donde viene Padre bendigo Cada uno de estos alimentos Declaro tu gracia Y favor sobre ellos Mata Todo lo que daña Mi cuerpo Y Espíritu de Dios Que caiga en mi cuerpo Provea que no tiene Y también Padre Que no me engorde Amén Y es para adentro Que vas Y Entonces cuando la comida Cae Va bien orada Y hace su trabajo Me da las vitaminas Los minerales Y mata Lo que no conviene Entonces usted A su pastora Le da que tiene Parece un muchacho De 17 ¿Sabe que el otro día Íbamos con mi hija Mayeli Y de pronto Me dicen Hola pastor Y le dicen a Mayeli Hola pastora Es su esposa ¿Verdad? Y mi hija Y semana Y semana Y le dicen No soy su hija Y me dicen Papá O lo ven muy joven O muy vieja A mí Aquí hay un problema Dice Pero alguien Tiene que entender Que la oración Es la entrada A la dimensión Subnatural Mientras va al trabajo En el bus Vaya orando Padre bendigo Este día En el nombre Poderoso De Jesús Cuando se suba al taxi Quizá le aparezca El taxista Medio 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 largo Y usted diga Padre Gracias por este día Bendigo a este Empresario de transporte Que va manejando Esta unidad de transporte Señor Bendigo a este ingeniero Este piloto En este carro Lo bendigo En el nombre de Jesús Donde quiera que me lleve Señor Que tu gracia Este sobre él Bendice su matrimonio Bendice sus hijos ¿Sabe que es el tipo? Va a guardar la pistola Y va a decir Amén Aleluya ¿Por qué se lo digo? Porque los miércoles Que andamos en oración En los buses Muchas veces Me he encontrado A los reyes A los tres reyes malos A raspar Malhechor Y va a saltar Y usted los ve ahí Y cuando me subo al bus Digo Padre Gracias Por estas personas Por favor Todos repitan conmigo Padre celestial Yo te acepto Como mi Señor Ser el Señor de mi vida En el nombre de Jesús Amén Entonces raspar Malhechor Y va a saltar Se convierten a Cristo Ya no pueden hacer nada Oración Sobrenatural Aló iglesia Aló iglesia Yo me acuerdo que un día Estábamos en un lugar No era en este país Fue en otro país Y entraron gente con armas ¿Está conmigo? Y dijeron Todo el mundo Ponga las manos en la pared Y yo empecé a hablar en lengua ¿Qué estás haciendo? Orando a mi Dios Oro, moquenda Lama, catarama Mamasá ¿Qué hicieron ellos? Zafuca, peluca Pero con los hermanitos modernos de ahora Ay Padre Que la virgen de las siete ampollas me cubra ¿Qué quiero decirle iglesia? Necesitas meterte al cuarto de guerra Está el ejército ahí Y note que Eliseo Levanta la mano en alto Porque tú tienes la misma autoridad Eliseo oró Que su criado viera Y vio Y ahora oró Que miles de soldados Quedaran ciegos Y quedaron ciegos Mantén tu mano arriba Una mujer de oración Un hombre de oración Hace que los cielos se abran Y hace que los cielos se cierren Hace que los ojos se abran Y hace que los ojos se cierren Pero necesitamos hombres de guerra Romanos capítulo 12 Versículo 11 La palabra dice ¿Estás conmigo? Romanos capítulo 12 Versículo 11 dice En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Escuche esto Gozosos en la esperanza ¿Está conmigo? Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Versículo 12 Escuche eso Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Digan conmigo todos Constantes en la oración ¿Alguien puede decir Más fuerte conmigo eso? Diga Voy a vivir Diga Gozoso En la esperanza Que él pelea por mí Diga Sufrido en la tribulación Que es momentánea Diga Constante en la oración Porque algo Diga Algo Grande Vendrá Para mí Póngase de pie Que poderoso esto Capítulo 6 Verso 20 De segundo León de Reyes Segundo León de Reyes 620 Y cuando llegaron A Samaria Dico Eliseo Jehová Abre los ojos De estos Para que vean Y Jehová Abrió Sus ojos Y miraron Y se hallaban En medio De Samaria Cuando el Rey de Israel Verso 21 Lo hubo visto Dijo a Eliseo Los mato Padre mío Le pregunta Al profeta Los mato Padre mío Y él Él le respondió No Los Mates Matarías Tú A los que Tomaste Cautivos Sin tu Espada Y sin tu Arco Ponte delante De ellos Pan Y agua Para que Coman Y beban Y vuelvan A sus Señores Escuche esto Entonces Se les Preparó Una gran Comida Y cuando Habían Comido Y bebido Los envió Y ellos Se volvieron A su Señor Y nunca Más Diga fuerte Amigo Todos Y nunca Más Otra vez fuerte Todo Y nunca Más Vinieron Bandas Armadas De Siria A la Tierra De Israel Ahora escuche Eso Iglesia Es más Fuerte El amor Que el Odio Es más Fuerte El perdón Que el Rencor Es más Fuerte El bien Que el Mal Era fácil Matarlos A todos Dios Se los Entregó En su Mano Pero Eliseo Entendió Que Visión No solamente Destruir Visión Es edificar A mi Nunca Se me Olvida Mi Papá Como Actuaba Era un Hombre De Ayuno Y Oración Cada vez Que la Refri Se llenaba Que eran Pocas Veces Al año Se llenaba A reventar Decía Hijos Mañana Habrá Ayuno Yo decía Pero papá Si la Refri Está llena ¿Por qué Nos celebramos A lo Grande Mañana? Y decía No Porque es en abundancia Que se ayuna Ayuno En tiempos De crisis Que ayuno Puede ser Cuando no hay comida Que ayuno Puede ser Que sacrificio Puede haber Y decía Hoy La refri Se llenó Mañana Habrá Ayuno Para agradecer Porque la Refri Se llenó Y siempre Me enseñó Que sembrar Es mejor Que cosechar Que amar Es mejor Que odiar Escúchame Prepárate Prepárate Para abrazar A tu padre Que no te dio Lo pedido Prepárate Para ver Morir En tus brazos Aquel papá Que se olvidó De ti Que por cuidar De otros hijos Te dejó A ti solo O sola Quizá Él morirá En tus brazos El hijo Despreciado Será el hijo A quien amará En sus últimos días Es fácil Odiar Cuando te odian Yo sé Que no es fácil Amar Cuando te odian Muchas personas Ha hablado mal De mi Y cuando los encuentro Los abrazo Y los bendigo Porque cada vez Que usted bendice Usted es doblemente Bendecido ¡Suscríbete!